Como periodista, mi labor no es solamente entregar las noticias todas las noches en el noticiero. Mi labor es investigar, es educar. Tenemos que ser parte de los cambios que nos conduzcan hacia una sociedad mejor. Señales del Crimen nació porque en mis 25 años de carrera como periodista he entrevistado a muchísimas personas a las que la violencia las ha arrebatado a su ser querido. Era la misma frase siempre, no queremos que esto le ocurra a nadie más. Los niveles de feminicidio, específicamente en México, en El Salvador, en Perú y en Colombia, están alcanzando niveles increíbles. Las víctimas de esta primera temporada son mujeres. Necesitamos llamar la atención sobre este tema, que se le llame por su nombre, que en las sociedades donde todavía el feminicidio no está tipificado como un delito, se empiece a mirar con perspectiva de género. Dentro de todos nosotros siempre hay un pedazo que quiere descubrir los enigmas y el nombre del programa va mucho con eso. Queremos descubrir todos cuáles son esas señales del crimen para que más mujeres no pierdan la vida. VIX es la plataforma perfecta porque es producido en español, no es un programa que tiene traducciones. Vamos a tener casos de toda América Latina y también de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Va a vivir en su plataforma y usted va a poder ver señales del crimen cuando quiera, donde quiera. Quizás esto sea una manera de involucrarse también y entender la responsabilidad que todos tenemos como sociedad de hacer algo para que los feminicidios, crímenes que le arrebatan la vida a padres, a madres, a hermanas, hermanos, amigos, no se repitan.